El nuevo Q6 es el primer modelo construido sobre la avanzada plataforma eléctrica Premium de Audi, lo que le permite no sólo destacar por su alto rendimiento y experiencia de conducción dinámica, sino también por su eficiencia energética. Equipado con un motor de 388 caballos, 285 kilovatios y un impresionante par motor de 535 Nm, este SUV acelera de 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 5,9 segundos y alcanza una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora. Además, ofrece una autonomía homologada de hasta 618 kilómetros según el ciclo combinado WLTP. La tecnología de carga del Q6 es otra de las grandes fortalezas. Gracias a su sistema de 800 voltios y una potencia de carga máxima de 270 kilovatios, puede recuperar hasta 255 kilómetros de autonomía en sólo 10 minutos en una estación de carga rápida. Además, recargar la batería del 10 al 80% lleva tan sólo 21 minutos. Todas las versiones incluyen el sistema de carga de Tron Compact, permitiendo recargas de hasta 22 kilovatios en puntos públicos de corriente alterna. Este SUV eléctrico de Audi combina un diseño elegante y deportivo con un interior tecnológico y conectado. La nueva plataforma PPE permite un amplio espacio interior y un maletero con capacidad de 526 litros ampliables a 1.529 abatiendo los asientos traseros. Además, la arquitectura electrónica E3 1.2 de alto rendimiento integra el innovador concepto de visualización y manejo Digital Stage formado por el Audi MMI Panoramic Display y el MMI Passenger Display. El primero cuenta con una pantalla de diseño curvado y tecnología OLED compuesta por el Audi Virtual Cockpit de 11,9 pulgadas y la pantalla táctil MMI Touch de 14,5 pulgadas. Para el acompañante, la pantalla MMI adicional que cuenta con un modo activo de privacidad es de 10,9 pulgadas. Audi continúa siendo pionero en tecnología de iluminación con el Q6 Cetron, presentando la primera firma lumínica digital activa del mundo. Esta innovación permite una comunicación selectiva con el entorno, mejorando la seguridad vial. En cuanto al equipamiento, desde la versión Advance, el SUV eléctrico ofrece un completo conjunto de características, incluyendo faros LED Plus, climatizador Trizona, Audi Virtual Cockpit Plus y numerosos sistemas de asistencia al conductor. Opciones como el acabado S-Line, que es el modelo que estamos probando, y la edición Black Line añaden elementos exclusivos y una mayor personalización a este vehículo. El Q6 Cetron tiene una carrocería muy ancha, 1,94 y una batalla de 2,89 metros. El maletero tiene 526 litros de capacidad, a los que se añaden otros 64 más bajo el capó. Audi dice que los rasgos de diseño de este Q6 Cetron son los que se verán en los próximos años en los modelos que lancen al mercado. ¡Suscríbete al canal!